¡Monte adentro! 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 ¡Esobalet, los líderes! ¡Sí, el líder! ¡Déjame! ¡Déjame un aplauso por favor! Para el show de LEGOS Fondo Musical y su formato original Es lo que vamos a trabajar, vamos a polir Para hacer un escenario Con el equipo retro Un show que se va a hacer Con los clubes de baile, los líderes Fondo Musical Cumbia caminera Cumbia 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 Saludos para Argarmán y su guayaquil luminoso desde Quinto hoy me da un gusto inmenso y que viva la costa hoy me da mucho gusto estar con mi papá festejando estos 10 años quiero agradecer públicamente y agradeciendo a las cámaras porque pues por él estamos aquí por él que me ha ido dotando en estos 10 años hoy tengo la fortuna de festejar este aniversario, el aniversario con su presencia y con toda mi familia completa nada más te puedo pedir adiós y ahora para mí es un gusto inmenso dejarlos en buenas manos con el líder de los sonidos en México vamos a dejarlos en buenas manos con mi papá sonido la conga la conga ¡Gracias!